¡Vamos, vamos, vamos otra vez! ¡Que no nos abuso, no es de dis差és! ¡Vigale, digale, que no podemos defender! ¡Vamos, vamos, vamos, pues que no es la pena! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos otra vez! ¡Que no nos abuso, no es de dis差és! ¡Vigale, digale, que no podemos defender! ¡Eres, siete, ocho, tres! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!